Música Muy buenas tardes amigos televidentes de las horas extras y revista 110 Hoy es domingo 16 de febrero de 2020 Estamos en un programa especial que normalmente se transmite de 9 a 11 de la noche y que por razones especiales de las elecciones municipales se están adelantando a esta hora de las 5 Hoy es domingo 16 de febrero de 2020 La luna está en cuarto menguante y la iglesia católica conmemora Santa Juliana Patrona de los enfermos San Nicolás Faustino Gregorio Elías Telemaco Samuel Onésimo Confesor Jeremías E Isaías Hoy es día Fijado para elecciones municipales en República Dominicana Y Un día como hoy Nacieron en República Dominicana El locutor notucioso y articulista César Rafael Pichardo Gabriel Galvez Devin Carter Alfredo Elías Ezequiel Reyes La estudiante Laura Princesa Bengoa Y Pedro Braulio Álvarez Entre otros Felicitamos A los nacidos Hoy 16 de febrero De Diferentes años República Dominicana En su constitución del 2010 Prevé Que las elecciones Que se llevan a cabo para elegir Presidente Vicepresidente Senadores Diputados Alcaldes y regidores Sean llevadas a cabo De manera separada En fechas diferentes Y hoy 16 de febrero Fue fijada Las elecciones Municipales Para elegir Alcaldes y regidores Para el periodo 2020 2024 La misma constitución prevé Que para El 17 de mayo Domingo también Está fijada Está fijada Las elecciones Para elegir El presidente Y los congresistas Por cuatro años Hasta el 2020 Si ninguna De las Candidaturas Alcanzare En las elecciones Generales Presidenciales Más del 50% Entonces Se llevará a cabo Una segunda vuelta Eso es lo que dice La constitución De la república Para las elecciones Congresionales Perdón Municipales Alcaldes y regidores Solamente se requiere Minoría simple El sistema Llevado a cabo En las primarias Que se llevaron En agosto Para elegir Los candidatos De los partidos De la liberación Dominicana Y de El partido Revolucionario Moderno Fue el método De Voto Automático O digital Que se le puso Automático Ese método Fue exitoso Y Produjo Como resultado El que el PLD Eligió Como su candidato Presidencial A Gonzalo Castillo Venciendo Al doctor Leonel Fernández Reina Que participó También Así ocurrió Con los candidatos Congresionales A senadores Y diputados Lo mismo En el partido Revolucionario Moderno La diferencia Fue Que el PLD Hizo unas primarias Abiertas En la que pudieron Votar Casi dos millones De dominicanos Y El PRM Llevó a cabo Unas elecciones Cerradas En la que votaron Menos De 800 mil Dominicanos Con una razón Muy comprensible Unas cerradas Y unas abiertas En una votó Todo el mundo Todo el que quiso Y en la otra Solamente votaron Los Que estaban inscritos En el padrón Del partido Revolucionario Moderno A raíz de ese evento El doctor Leonel Fernández Reina Impugnó Esa convención Y Acudió A una protesta Diciendo Que no aceptaba O que rechazaba Una ley Que decía Que los perdedores En primarias No estaban Calificados Para Participar De nuevo En otras Organizaciones Políticas Porque Esa ley Prohibía El transfugismo Y él aludía Que no era Transfugismo Además Aludía Que Él quería El voto Manual Y no el Automatizado Olvidando Que su asesor Electoral El doctor Roberto Rosario Márquez Fue El que impuso El sistema Automatizado Por cierto Fracaso total Porque se perdieron Cientos de millones De pesos En la compra De equipos De escáner Que nunca Fueron usados Pero dejó El sistema Que Todos tuvieron De acuerdo En imponer Ahora Se llevan A cabo Las famosas Elecciones Municipales En la que Participan Con Una solución Mixta Una parte Un porcentaje De Aproximadamente Un 38% En los principales Centros Con voto Manual Y El Setenta Y Sesenta Y Tanto Porciento En voto Automático Parece Que La implementación Del sistema Automático Fue Complejo Y En la mañana De hoy Cuando se abrieron Las votaciones A las Siete De la mañana Comenzaron A ocurrir Algunos Eventos En los Lugares En donde Se Autorizaba O se Implementaba El voto Automático Que resultó Que las cosas Se complicaron De forma Tal Que Algunos De los Candidatos No Subían Como se Dice A las Pantallas Del voto Automático Y eso Trajo Algunas Dificultades Y con El Tiempo Se Fueron Ajustando Algunos Centros Pero Ya el Daño Estaba Hecho El Ambiente Estaba Enrarecido Y La Junta Central Debió Consultar Como lo Hizo A los Sectores Políticos Y a la Organización De Estados Americanos Quien Constató Que de Verdad Fue Imposible En la Noche De Ayer Y en La Madrugada De Hoy Poder Lograr La Normalización De El Sector Automático De La Junta A Partir De Ese Momento La Junta Central Electoral Ya A Las Once De La Mañana A Las Once Y Once Emitió Un Comunicado El Presidente De La Junta En El Que Daba Cuenta De Que Fue Imposible Normalizar Y Que No Se Podía Tapar El Sol Con Un Dedo Por Lo Que La Junta Suspendió Las Elecciones Municipales Y Para Elegir Síndicos Y Regidores Eso Trajo Una Distorsión Y Un Verdadero Escándalo En La Que En El Reto Del Día Estamos Hablando Hoy Después De En Que Ya Se Han Expresado La Junta A Las Once De La Mañana A Partir De Esa Fecha Hablaron El Candidato Del Partido Revolucionario Moderno Habló El Presidente Eduardo Frey Presidente De La Misión De La OEA En El País Luego Habló La Embajada De Los Estados Unidos Y Hace Un Rato Se Dirigió Al País El Presidente De El Partido De La Liberación Dominicana Y Sus Aliados Después De Esos Alocuciones Comunicados Comentarios Nosotros Vamos A Darle a Ustedes Primero Las Palabras De Cada Sector Y Luego Nosotros Haremos Los Comentarios Porque Tenemos Que Ajustarlo Primero A Lo Que Dicen Los Sectores Políticos Que Participaron En Estas Elecciones Vamos Primero A Primero A Ver El Mensaje A Las Once De La Mañana Del Doctor Castaño Y Del Pleno De La Junta Central Electoral Adelante Desde La Prima Noche De Ayer La Junta Central Electoral Al Al momento Que Procedía A La Instalación De Las Máquinas Las Mesas Que Corresponden Al Modelo Del Voto Automatizado Comenzó A Advertir La Inconsistencia De Que La Boleta Marcada En Cada Uno De Esos Colegios Electorales Que Esa Boleta Tenía Un Problema Un Error Y Es que La Misma En Más O Menos La Mitad De Los Colegios Subía Incompleta Tratamos Durante Toda La Noche De Corregir Este Error Siendo El Mismo Corregible En Tanto Técnicamente Hay Tres Situaciones El Clonado Eso Estaba Bien El Padrón De Cada Uno De Estos Colegios Eso Estaba Bien Pero La Boleta En Más O Menos La Mitad De Esas Mesas No Subió No Se Conformó Completa Sin Para Todos Los Partidos Esa Elección No Se Puede Celebrar Por Razones Elementales Es Una Verdadera Pena Que Esto Haya Ocurrido Pero La Verdad Es La Verdad Y Los Hombres Y Las Instituciones Antes De Continuar Pretendiendo Tapar El Sol Con Un Dedo Antes De Tener El Valor De Decir Las Cosas Como Son 18 Municipios Que Concentran El 62 Por Ciento De Los Electores 140 Municipios Que No Que Concentran El 38 Por Ciento De Los Electores Que Pena Porque Esos 140 Municipios Que Llevan Hoy El Voto Manual No Tienen Ningún Problema Pero Se Hace Muy Difícil Que No Prácticamente Inconveniente El Hecho De Suspender Las Elecciones En Los Grandes Municipios Del Voto Automatizado Por Los Defectos Que Hemos Mencionado En Este Momento Y Dejar Abierto 140 Municipios Que Estarían Pagando Siendo Justos Por Los Pecadores Pero Esto De Suspender Solamente Uno De Los Niveles Dejando La Elección A Nivel Nacional Abierta No Deja También De Tener Sus Inconvenientes Y Sus Inconsistencias Consultado Ha Oscultado El Parecer De La Dirigencia Nacional Hasta El Momento Ya Por Los Líderes Como Tal Como Por Sus Delegados Acreditados Acá En La Junta Central Electoral La Verdad Es Que No Tenemos Una Unanimidad De Criterio Pero La Junta Central Electoral Ha Decidido Y Decide En Este Momento Siendo Las Once Y Once Minutos De La Mañana Suspender Las Elecciones A Nivel General Tanto En Lo Que Tiene Que Ver Con El Voto Automatizado Como Los Municipios Que Llevan La Boleta Física Oportunamente En Consulta Con El Liderazgo Nacional La Junta Central Electoral Hará La Convocatoria Extraordinaria Correspondiente Si Fuera El Caso Para Que Estas Elecciones Municipales Se Celebren Igual Vamos A Iniciar Una Profunda Investigación De Que Fue Lo Que Sucedió Por Que Esas Boletas No Se Cargaron Correctamente Y Han Llevado A Esta Institución A Este Momento De Trance Y Al Pueblo Dominicano También Pedimos En la Medida De Lo Posible Escusas Pero Afrontamos Todas Las Consecuencias Y Se Suspenden Las Elecciones Municipales Desde Este Momento En Todo El País Muchas Gracias Bien Queremos Advertir Que Ese Mensaje De Suspensión Fue Emitido A Las 11 Y 11 De La Mañana Pero Ya Desde Las 8 De La Mañana El Sector De Oposición Perteneciente A Participación Ciudadana Había Difundido La Especie De Que Las Elecciones Iban A Ser Suspendidas A pesar De ello Se Inició Lentamente El Proceso Electoral En Algunos Lugares Que Los Candidatos Estaban Subiendo En La Computadora Y En Otros Lugares Inexplicablemente No Ocurrió A Partir De Ese Mensaje Se Pudo Confirmar También Que La Junta Consultó A Todos Los Sectores Políticos Mayoritarios Incluyendo Al Señor Presidente De La República Eso Fue Confirmado Por El Doctor Luis Sabinader Corona En Su Mensaje Que Por Cierto Hemos Visto Que Los Mensajes Después Del Anuncio De La Suspensión Han Sido Emitido Primero Por El Presidente De La Junta A Quien Le Correspondía Hacer El Anuncio Segundo Al Presidente De La Misión De La OEA El Presidente Frey Que Fue Quien Habló Sin Embargo Luis Sabinader Es Que Hace El Anuncio Y No Lo Hace Ni El Presidente Paliza Ni La Candidata Carolina Mejía A Quien Por Cierto Dentro De Una Hora Se Dirigirá Al País Ya Varias Horas Después Que Habló El Candidato Luis Sabinader Que Además Proclamó Que Se Había Ganado Las Elecciones Vamos O Que Iban Arriba En El Conteo Vamos Pues Es Importante Es Importante Que Leónel Fernández Anunció Es El Único Que Va Esta Noche A El Último Que Queda Los Partidos Como Partido Hablar Tarde En La Noche Y Que Carolina Mejía Y En Este Momento Acabo De Recibir Que Gonzalo Castillo También Se Dirigirá Al País Esta Noche Para Fijar La Posición Del Candidato Presidencial Parece Que Hay Un Tres Tres Alocuciones La Termine Para Emitir Sus Declaraciones Es Interesante Porque Justifica En Parte A La Junta Central Electoral El Mensaje De La Organización De Estados Americanos En La Que También Añade Una Solución Sin Inmiscuirse En Temas Internos Porque El Doctor Frey Después Que Hace La Narración De Los Esfuerzos Que Se Hicieron Y Que Parece Que Se Tuvo La Esperanza De Que Para Las Cinco De La Mañana Ese Problema Estaba Listo Parece Ser Que Al No Resolverse Él Dice Que La Única Salida Es La Ley Y Un Gran Pacto De Los Sectores Políticos Con Un Solo Agravante Que No Tenemos Árbitro Ni Tenemos Líderes Maduros Que Puedan Servir De Árbitro Y El Presidente De La República Que Sería Un Elemento Importantísimo No Es Aceptado Por El Que Hoy Día Se Convierte En El Líder De La Oposición Porque Ya le Explicaremos Por Qué La El Liderato De La Oposición Ha Pasado A El Doctor Leonel Fernández Reina Vamos Pues A ver Si existe El Mensaje De Eduardo Frey Ex Presidente De Chile Y Presidente De La Misión Que Observa Las Elecciones Por Parte De La Organización De Estados Americanos Escuchemos Al Doctor Frey Ustedes Saben La Misión De La OEA Ha estado Dieciséis Diecisiete Veces En La Pública Dominicana En Cada Una De Las Oportunidades Han Llegar Sus Uniones De Su Forma Espinal Que Presentamos La Misión Ante El Consejo De La Organización De Estado Americano Nosotros Hemos Trabajado Semana Sino Que Varias Semanas Con Especialistas Técnicos En Todos Los Sectores Que Tienen Que Ver Con Una Elección Democrática Y Durante Esta Semana Nos Hemos Reunido Con Todas Las Autoridades Del País Con El Jefe De Estado Con El Ministro De Relaciones También Hemos Reunido Con Los Partidos Con Los Candidatos Con Organizaciones Civiles De La Sociedad Con Distintas Organizaciones Que Estaban Participando En El Acto En El Con Lo Hemos Escuchado A Todos Y Posteriormente Vamos A Entregar Un Informe Final Una Vez Que Hayamos Revisado Toda La Documentación Recibido Y Lo Sucedido Especialmente En Estas Últimas 24 Bueno Hay Múltiples Versiones Si Ustedes Prenden La Televisión Y Escuchan La Radio La Opinione De Todos Los Opiniones Pero Para Eso Deben Hacer Una Auditoría Y Una Revisión Completa Por Parte De Técnicos De la OEA Y Por Parte De la Misión Yo Quiero Señalar Que Tan Como Lo Dice Nuestra Misión Es Ser Observadores Entregar Los Informes Correspondientes En Las Distintas Misiones En Muchas Oportunidades Se Han Entregado Propuestas Para Modificaciones Legales Con Todo El Acerco Que Bien Ese Es El Doctor Frey Y Luego Hablo El Doctor Luis Sabinader Candidato Presidencial Del PRM Cuando Este Listo Lo Podemos Poner Pueblo Hoy Nuestro Partido Y Nuestra Coalición Nos Enraminábamos Hacia Una Contundente Victoria Pero Los Hechos Son Lamentablemente Otros Aproximadamente A las Siete Y Cuarenta De La Mañana Mediante Llamadas Del Presidente De La Junta Central Electoral Recibimos Los Primeros Informes Oficiales De Que El Sistema Automatizado Estaba Colapsado Situación Que Y Que Afectaba La Votación Del 62% De Los Votantes En Una Segunda Llamada Alrededor De Las Diez Y Medias De La Mañana Se Nos Consultó Sobre La Posibilidad De Suspender El Proceso Solo En Los Centros De Votación Automatizados Nuestra Respuesta Fue Que Esa Propuesta Era Inaceptable Porque Resultaría Discriminatorio E Ilegal Contar Solo El Voto De La Minor El Grave Problema Fue Con La Moleja Del PRM Y De Los Partidos De Oposición Que En Un Elevado Porcentaje De Los Centros No Aparecía Cargadas En El Sistema De Voto Automatizado O Aparecían Incompletas Ante Esa Gravísima Situación Y Tras Consultar Con La Dirección Ejecutiva Del Partido Revolucionario Moderno Y Con Los Presidentes De Los Partidos Aliados Nuestra Posición Es La Siguiente Manifestamos Nuestra Profunda Indignación Por Los Acontecimientos Que Han Derivado En La Suspensión De Las Elecciones Municipales Convocadas Constitucionalmente Para El Día De Hoy Constituye Un Hecho Sin Precedente Y Un Grave Atropello A Los Derechos Democráticos En que Los Ciudadanos Dominicanos No Hayamos Podido Ejercer Libremente El Derecho A Elegir Y Ser Elegidos Como Lo Consagran La Constitución Y Las Leyes De La República Dominicana Las Autoridades Del País Nos Han Conducido A Una Profunda Crisis Institucional Es Indignante Injustificado Para La Democracia Que Haya Fallado Tan Alta Proporción De Los Equipos Técnicos Más Del 80% Después Que La Junta Central Electoral Realizar Innumerables Pruebas De Los Mimos Dando Garantías De Su Buen Funcionamiento Evidentemente La Junta Central Electoral Y Esta Crisis Tiene Responsables Y Exigimos Identificar A Todos Los Que Han Propiciado Este Gravedad Con La Democracia Los Militaros Y Que Sobre Ellos Recaiga Todo El Peso De La Ley Instruimos A Nuestros Militantes Y A La Sociedad Democrática A Mantenerse Atentos Estaremos Permanentemente Evaluando La Situación Y Adoptando Las Decisiones Que La Nación Y Las Circunstancias Nos Demande Hoy Todo Apuntaba A Una Contundente Histórica Victoria De Nuestras Fuerzas Quienes Los Han Impedido Que Sepan Que Solo Han Logrado Aplazarla Y La Nación Puede Estar Segura De Que Bajo Nuestro Liderazgo La Democracia Dominicana No Perecerá Dios bendiga al pueblo Dominicano Muchísimas Gracias Después De la Locución Del Presidente Perdón Del Candidato Presidencial Luis Abinader Y Antes De La Lectura Del Comunicado Del Comité Político La Embajada De Estados Unidos Emitió Una Advertencia Sobre La Suspensión De Las Elecciones En República Dominicana Programados Para Hoy Domingo Ya Que Se Podría Generar Protestas Particularmente Cerca De Los Lugares De Votación Este Mensaje Que Publica En Su Página Web La Legación Diplomática Aconseja A Los Ciudadanos Que Residen En República Dominicana Que Eviten Las Áreas De Votación Y Monitoren Los Medios Para Actualizarse Entre Los Consejos Evite Multitudes Y Manifestaciones Notifique A Sus Amigos Y Familiares Ten Cuidado En Tu Entorno Haga Planes De Contingencia Para Irse Lleve Una Fotocopia De Tenga Un Teléfono Celular Con Números Importantes Programados Eso Lo Advierte La Junta Y Antes De Que El President Antes De Que El Comité Político Del PLD Emita El Comunicado El Presidente Fernández Anunció A Través De Su Relacionador Público El Señor César Suárez Que A Las Diez De La Noche Se Iba A Dirigir Al Pa País Después Que Sopesara La Situación A Nivel Nacional Lo Mismo Con Los Dos Precandidatos Carolina Mejía A La Alcaldía Y Gonzalo Castillo A La Presidencia De La República A Continuación Le Vamos A Dar Lectura Y Lo Vamos A Hacer Nosotros Porque Fue Un Comunicado Entregado Escrito Y No Está Grabado Completamente De Modo Que Lo El PLD Y sus Aliados Ante la Comunidad Nacional E Internacional Que En el Proceso Electoral Municipal Convocado Hoy Lo Que Ha Ocurrido En República Dominicana Definitivamente Es Un Sabotaje Declaración Pública Por Temisto Clemontat Presidente Del PLD Y Aliados El Partido De La Liberación Dominicana Partido Revolucionario Dominicano Partido Acción Liberal Partido Demócrata Popular Unión Demócrata Cristiana Partido Liberal Reformista Movimiento Democrático Alternativo Partido Cívico Renovador Partido Revolucionario Independiente Y Otros Sectores Aliados Denuncian Ante la Comunidad Nacional E Internacional Que El Proceso Electoral Municipal Convocado Hoy Lo Que Ha Ocurrido En República Dominicana Es Un Sabotaje Ya Habíamos Advertido Antes Que Diferentes Sectores De La Oposición Han Estado Minando La Reputación De La Junta Central Electoral Y Trabajando Para Desacreditar Y Hacer Fracasar Estas Elecciones Como Así Ha Ocurrido Por Tanto Lo Que Ha Ocurrido Hoy Es Un Sabotaje Y Tenemos Razones Para Creer Que Hay Sectores Internos De La Junta Central Electoral Que Han Participado En ello Es Necesario Y Urgente Que Se Realice Una Investigación A Fondo Para Saber Cómo Surgió Esta Situación Y Exigimos Que Se Mano Criminal Que Está Detrás De Ella De Todo ello Todo El Peso De La Ley Por Tratar De Poner En Jaque A Nuestras Instituciones Y Manipular La Soberanía Popular En Nuestro País Asimismo Entendemos Que Lo Que Corresponde Por El Bien Del País Y De Nuestra Estabilidad Es Aplicar Lo Más Rápido Posible Lo Que Constitucional La Junta Central Electoral Ha Dado Demostración De Falta De Responsabilidad Y De Falta De Autoridad Con Esta Decisión Ahora Tiene La Obligación De Convocar Nuevamente Elecciones A La Mayor Brevedad En Primer Lugar Porque La Constitución Establece Que Las Elecciones Deben Ser Separadas Y Las Autoridades Municipales Tienen Que Tomar Poseción Constitucionalmente El Próximo 24 De Abril En Segundo Lugar Porque De Acuerdo A Lo Establecido En Nuestra Ley Electoral 15 19 En Caso De Suspensión De Estas Elecciones Estas Deben Convocarse En Un Plazo No Mayor De 30 Días El PLD Y Las Fuerzas Aliadas Están Dispuestas A Participar En Estos Comicios Sea Cual Fuere El Método Que Se Elija Para El Proceso De Votación Léase Manual O Automatizado Cabe Señalar Que Después De Conocer Las Informaciones Compartidas Por La Junta Central Electoral Surgen Diferentes Interrogantes Para Los Que Nuestra Ciudadanía Merece Una Respuesta Una Respuesta Completa Clara Y Bien Documentada Consideramos Que Si Se Había Encontrado Fallas Técnicas En El Procedimiento De Voto Electrónico Desde Anoche Debieron De Resolverse Más Allá De Toda Duda Y Si No Podían Resolverse Lo Que Correspondía Era Anunciar La Suspensión De Las Elecciones Electrónicas Antes De La Apertura De Los Centros Por Otra Parte Estamos En Desacuerdo Con La Decisión De La Suspensión Total Porque Si El Problema Se Suscribía A Lugares Con Voto Electrónico Entendemos Que Debió Permitirse El Reto De Los Municipios Que Estaban Utilizando El Voto Manual Continuar Ejerciendo Con Normalidad Su Derecho Al Voto Como Le Fue Comunicado A La Junta Central Electoral Por Nuestro Secretario General Tenemos Noticia De Que Luis Abinader Presionó Al Presidente De La Junta Central Electoral Para Que Tomara Esa Decisión Y De Que Este Cedió A Esa Presión Porque Hasta El Momento La Suspensión Hasta El Momento De La Suspensión El PLD Y Las Fuerzas Aliadas Estaban Ganando En 126 De Los 158 Municipios Y 177 De Los 235 Distritos Municipales Lamentamos Asimismo Que Miles De Ciudadanos Y Ciudadanas Que Salieron A La Calle Ejercer Su Derecho Legítimo Al Voto Se Hayan Visto Privados De Ese Derecho Como Saben Bien Todas Las Encuestas Apuntaban Al Triunfo Del PLD Y Aliados Y Lo Cierto Es Que Quien Boicotea Una Elección Nunca Es El Que Tiene Perspectivas De Triunfo Al PLD Y A Fuerzas Vamos A Descansar Hasta Que Queden Expuestos Claramente A La Opinión Pública Y A La Justicia Los Verdaderos Responsables De Esta Situación Aquellos Que Apuestan Por El Caos Y El Desorden Aquellos Que Emplean Como Estrategia Cuanto Peor Mejor La República Dominicana Ha Gozado Durante Años Bajo La Gobernanza Del PLD De Una Democracia Madura Con Paz Social Y Con Prosperidad Económica Ese Es Nuestro Legado Más Valioso No Les Quepa Duda Que Seguiremos Siendo El Garante De Esa Estabilidad Y De Ese Orden Velaremos Siempre Porque Se Respete La Ley La Voluntad Del Pueblo Y Del Estado De Derecho Llamamos A Nuestra Militancia Y Al País A La Calma Y A La Convivencia Pacífica Lo Más Importante En Este Momento Es Que Cuanto Antes Se Celebren Estos Comicios Nuevamente Y Que Quede Establecida La Voluntad Popular Que Sin Duda Favorecerá Nuevamente Al PLD Y A Las Fuerzas Aliadas Comité Político Del PLD Y De Sus Aliados Hasta Aquí Le Hemos Dado Lectura Y Le Hemos Mostrado Los Las Proclamas Las Pronunciamientos De Los Principales Actores En Esta Elección La Junta Central Electoral Con El Anuncio De La Suspensión La Posición Del Principal Partido De Oposición A Través De Su President De Su Candidato Presidencial La Posición De La Embajada De Estados Unidos Y La Posición Del Candidato Del Partido De La Liberación Dominicana Y Su Comité Político Nosotros Vamos A Continuación Ya A Hacer Una Pausa Y Posteriormente Le Daremos Lectura A Los Diferentes Pronunciamientos De Los Diferentes Sectores Incluyendo A Los Que Hacemos Análisis En Los Medios De Comunicación Pero Hasta Ahora Es Lo Oficial Sin Embargo En Este Momento Se Prepara La Candidata Alcaldesa De La Capital A Dirigir Un Mensaje Para Luego Escuchar El Mensaje De El Candidato Presidencial Del PLD Y A Las 10 De La Noche El Candidato Presidencial Del Fuerza Del Pueblo Leonel Fernández Todo eso Falta Pero Mientras Tanto Haremos Una Pausa Para Darle Lectura A Los Principales Pronunciamientos Que Se Han Hecho Durante El Día De Hoy Después De Este Evento Sin Precedentes En República Dominicana Banca De Há 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 Gracias.